¡Permiso, señora! Sí, señor, ¿qué desea? Perdón, pase, por favor. Muy amable, le agradezco. ¿Qué desea? ¿Me lo pregunta en serio, señora? Bueno, usted tocó el timbre, pasó y yo le pregunto qué desea, sí. Bueno, está bien. Está bien, se lo digo. Bueno, lo que yo deseo es un imposible, señora. No, 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 le quiero explicar por qué es imposible, porque, bueno, usted es una mujer casada, estoy observando su anillo. Ah, sí, sí. Yo también soy casado, este es el mío. Y bueno, en definitiva, debido a su pregunta, que es lo que deseo, yo deseo abrazarlas, señora. Sí, sí, abrazarlas, sí. ¡Suélteme, suélteme, se volvió loco! No, no, estoy loco, usted me preguntó qué deseaba. Esto es lo que deseo, abrazarlas, besarlas. Sí, señora, que el mundo vuele por los aires, no me importa nada, nada. Yo no quiero pasar un fin de semana con usted en el tigre, solo, 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 sin la presencia de su marido, sin la presencia de mi mujer, nada. Divina, divina, mesalina, loca mía, loca. ¿Usted, usted entró acá para decirme todo esto? No, no, señora, no, no. Usted me preguntó qué deseaba y era eso. Yo entré acá porque le quería comunicar que soy un nuevo empleado de la administración. Estos son los gastos del consorcio de este mes. ¡Gracias!